Hola, soy Lucía y estoy aquí para hablaros sobre materiales manipulativos para trabajar las matemáticas. Hoy os quiero presentar el abaco dorado. Este material se usa a partir de los 8 años de edad y este motivo o el motivo de por qué se utiliza a partir de los 8 años es porque ya este material implica un alto nivel de abstracción. Por ejemplo, como podéis ver, ya en las diferentes jerarquías las cuentas son del mismo color y eso supone una mayor dificultad. Otro objetivo que se busca conseguir con este material es un mayor dominio sobre la multiplicación, además de la abstracción en las jerarquías. Os cuento un poco más en qué consiste este material. Veis que tiene dos partes. Una es una caja con numerales, numerales de dos colores. Unos grises que nos servirán para representar la cantidad por la que vamos a multiplicar y unos de color carne que nos sirven para representar la cantidad que vamos a multiplicar. Además, está compuesto por este marco de madera que tiene nueve cables metálicos que representan las diferentes jerarquías desplegadas a la derecha desde la unidad hasta la centena de millón y además están divididas por códigos de colores. Desde la unidad hasta la centena están en blanco, millares en gris y millones en negro. Además, en el margen inferior podéis ver que está lleno de ceros de color rojo. Esto significa que todas las jerarquías estarán a cero, salvo las que nosotros coloquemos aquí con los numerales. Por ejemplo, si queremos multiplicar 27 por 12, colocaremos aquí el número que queremos multiplicar y en este otro margen que lleva el código de colores de las jerarquías, unidad, decena, centena y unidad de millón, el número por el que vamos a multiplicar nuestra cantidad. Y así comenzaremos a operar, siempre trabajando de arriba a abajo. Pero, si queréis saber un poco más sobre cómo se utiliza este material y cómo presentárselo a los niños, no os debéis perderos nuestro vídeo explicativo hablando un poco más de esto en profundidad. Y esto es todo por ahora. Espero que os haya sido útil esta presentación y nos vemos en el siguiente vídeo.